Oración por los agonizantes Santo Cristo de la agonía Míranos aquí postrados delante de tu altar No nos desconozcas por la fealdad de nuestros pecados Pues solo venimos confiados en tus divinas misericordias Que escucharás benigno nuestras pobres oraciones Y no desatenderás nuestros ruegos Porque eres nuestro Padre amoroso y tierno Venimos a acompañarte por unos momentos en tu mortal agonía Señor Crucificado Somos pobres pecadores Y no tenemos ni siquiera palabras que te digan Las necesidades que tenemos y las penas que sufrimos Pero estamos seguros de tus infinitas bondades Porque tú has dicho Pedid y recibiréis Por eso pues misericordiosísimo Señor de la agonía Venimos hoy tus pobres hijos cargados y agobiados Por el peso de nuestras ingratitudes y arrepentidos Por el inmenso olvido y abandono A implorar de tus divinos ojos Una compasiva mirada para los pobres agonizantes Que entregan diariamente su alma en tus benditas manos Dale Señor Dale Señor Fe en ti y una dulce esperanza Inflama sus corazones con tu amor Y dales tiempo Para que se laven de sus culpas En las aguas saludables de la penitencia Alimentalos con tu santísimo cuerpo Para que así fortalecidos puedan presentarse en tu sagrado tribunal A dar cuenta de sus acciones Las que esperan en tu infinita clemencia Sean aceptadas a tus divinos ojos Y esto que para ellos te pedimos También te lo suplicamos para nosotros Cuando nos encontremos En esos terribles momentos Luchando entre la vida y la muerte Presto siempre sentarnos en el tremendo tribunal De tu divina justicia Señor agonizante Por tu dolorosa agonía Que tuviste en la cruz No te olvides ni un solo momento De los pobres agonizantes Que luchan al salir de este mundo Para la eternidad Vela por ellos Para que tengan la dicha incomparable De llegar A gozarte en tu gloria Por los siglos de los siglos Amén A gozarte en tu gloria 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 Gracias.